¡Suscríbete al canal! Hacimos la entrega de la escuela Finca Guanacaste con una inversión de 170 millones de colones. El gobierno Solís Rivera se ha propuesto ayudar lo más posible en estos años para superar un rezago muy fuerte que teníamos en infraestructura escolar. Estamos haciendo una profesión de fe en nuestro país garantizando que las nuevas generaciones no van a tener que pasar por las dificultades de las presentes. En Paso Real de Buenos Aires entregamos la planta productora de mezcla asfáltica. La primera etapa con una inversión de más de 247 millones de colones y para la segunda etapa se invirtieron más de 169 millones de colones. Les felicito por esta nueva planta, les felicito a ustedes porque ustedes son las dueñas y los dueños de esta planta, porque el Estado costarricense lo que hace es que facilita los esfuerzos para que los legítimos representantes de las comunidades puedan hacer su trabajo mejor y al hacerlo mejoren también la productividad de la región, que es lo que al final de cuentas nos permite generar trabajo y empleo. Y eso es lo que queremos, más empleo y mejor calidad de vida para la gente. Rendimos cuentas cantonales en Ciudad Cortés, San Vito y Ciudad Neili. También se detalló el proceso de reconstrucción ante la emergencia por el huracán Oto. Se presentaron avances en proyectos locales del AIA y Tejiendo Desarrollo y se entregaron concesiones de milla fronteriza. Yo doy gracias a Dios por el papel y más bien doy gracias al presidente Guillermo Zulí por este año. Los espacios de participación son claves y aquí hay diálogos comunales que promueve la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, pero lo que quiero resaltar es que esos espacios de participación ocúpelos y apropiénselos, es fundamental, porque si ustedes no los ocupan, alguien los ocupa. Y esos espacios no solamente es para conocer y ser informado, sino también para tomar decisiones. En Pitier entregamos obras complementarias que mejoran las condiciones de la infraestructura de la Escuela Fila Tigre, con una inversión de 160 millones de colones. Esta escuela es el fruto de los esfuerzos de la comunidad que la ha visto crecer con los años y que le ha puesto el cariño y el amor necesario para verla convertida hoy en una realidad extraordinariamente hermosa. También estuvimos en el Salón Comunal de Agua Caliente de Pitier para hacer la entrega oficial del primer desembolso de Jude Sur para el mejoramiento de los parques nacionales del Pacífico Sur. En Zabalito de Cotobrús hicimos entrega de obra y equipamiento para la Asociación de Desarrollo Específica para la Producción de Apicultura de Zabalito. El programa Tejiendo Desarrollo lo apoya con la coordinación y articulación de Dinadeco, Jude Sur, Imas, Inder, MAC y Municipalidad de Cotobrús. Le dimos atención y seguimiento a los trabajos en la Laguna de Abrojo Norte. Esto es lo que antes era una gran laguna que ahora con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias y de la Municipalidad de Corredores está siendo desfogada, con lo cual se elimina el riesgo que tenía la comunidad de Abrojo ante un posible deslizamiento. Entregamos el EVAIS de Paso Canoas y Colorado con una inversión total de 265 millones de colones. Pusimos la primera piedra para la construcción y operación de la Plaza de la Mujer en Paso Canoas, la cual generará empleo destinado a mujeres jefas de hogar. La inversión de la primera etapa es superior a los 266 millones de colones. Yo me siento orgullosa de este gobierno, de nuestra primera dama, porque nuestra primera dama, Merceditas, ha sido muy excelente con nosotros. Ella fue una de las que dijo, hasta aquí, esto no ha llegado, vamos a luchar y vamos a seguir. Y para un botón, el día de hoy, 17 de junio del 2017, esta primera piedra que estamos poniendo en este lugar. En Naranjo de Laurel entregamos el proyecto de vivienda María Fernanda, con una inversión de más de 3 mil millones de colones, provenientes del Fondo de Subsidios para la Vivienda. Se entregó el reacondicionamiento del aeropuerto Coto 47 en Ciudad Neili, con una inversión superior a los mil millones de colones. Estamos muy encantados de estar aquí, Mercedes y yo, con los equipos de gobierno, dándole a la zona azul la visibilidad que requiere. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirnos.